Hemos visto que hay obviamente un recrudecimiento de los casos en todo el país, en la provincia, en nuestra zona. Hay 143 casos en el día de ayer, uno en Santo Tomé, más de 2.200 en total en la provincia. Decía 143 en la provincia en el día de ayer, 7 aquí cerquita en la ciudad de Santa Fe capital. Y obviamente, a partir del caso que apareció en Santo Tomé, tenemos que cuidarnos más que nunca. Y lo que estamos observando es obviamente que hay mucha gente aglomerada en los espacios públicos, principalmente en la costanera, aquí a metros donde estamos. Los fines de semana hay mucha cantidad de personas. No solamente eso, sino también que no observamos que haya el distanciamiento social necesario y dispuesto por las autoridades sanitarias, ni tampoco la utilización de tapabocas. En este caso se llama más que nada la conciencia social, ¿no? Sí, por supuesto. Las disposiciones están, pero obviamente que las autoridades no van a abasto si tienen que cuidar a 80.000 personas al mismo tiempo. Lo que le estamos pidiendo es que obviamente sean conscientes de la situación que estamos viviendo. Por eso, una vez más, estamos llamando a la conciencia social, como bien decís. Y además de eso, el proyecto que hemos presentado tiene que ver con mayor control, no solamente en el espacio público, sino en todos y cada uno de los accesos a Santo Tomé. Nos parece fundamental, teniendo en cuenta también las características geográficas de nuestra ciudad, con todos los ingresos que tiene. Es una ciudad de paso, donde vienen muchos viajantes provenientes de Buenos Aires, de Rosario que vienen por autopista, que toman circunvalación, que ingresan a la ciudad. Es una ciudad de paso también de lo que tiene que ver con la ruta hacia el Mercosur. Así que es muy, pero muy importante todo lo que tiene que ver con los controles en los accesos, para obviamente tener bien en claro dónde estamos parados, cuántos contagios tenemos y para evitar obviamente la propagación de un virus que hoy nos encuentra aquí en la ciudad de Santo Tomé con cierto relajamiento, nos parece. Tenemos ahí en el Club Alianza un lugar donde hay muchas camas disponibles que por suerte no han tenido que ser utilizadas, pero nos estamos anticipando algo que no queremos que pase, obviamente que es el colapso de lo que es nuestro sistema sanitario. ¡Gracias!